Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, y así desprecian la humanidad. Serán malditos por los anarquistas, al fuerte grito de libertad. Rojo prendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés, no romperás, golpe burgués, atrás, atrás. Compañeros! Compañeros!